Con siete años de edad, Julio Rodolfo Calderón Martínez se enfrenta a una dura batalla contra la leucemia que lo aqueja desde hace un año y ocho meses. Él es un guerrero, pero requiere el apoyo de la sociedad para seguir con vida. Necesita un hospital donde le practiquen el trasplante de médula que le donará su hermanita. Alguna persona que pueda hacernos un, o que nos diga en este lugar, en esta clínica, en este hospital hay un lugar disponible para el niño. Otros somos de muy bajos recursos, pero no se nos dificultaría trasladarnos. Nosotros hasta pidiendo dinero en las calles podremos pagar. Aquí tenemos todos los estudios, todas las compatibilidades, salieron al 100% mis dos hijas con el niño, pero lo único malo fue que no podemos lograr la entrada a la unidad de trasplante, y el niño prácticamente ya está cansado de tanta quimioterapia. Como todo un luchador, Julio Rodolfo había superado este padecimiento, pero una mala jugada del destino originó que unos días después, en julio del 2012, y ahora, después de un intenso tratamiento con quimioterapias, su pequeño cuerpo está cansado. Es su segundo tratamiento porque él tuvo una recaída, y pues es urgente, urgente su trasplante, porque nos dice al doctor que cada quimioterapia es jugarse la vida con él. Julio es un niño muy valiente y sabe de su padecimiento. ¿Qué no te gusta del hospital? Los piquetes. ¿Los piquetes? ¿Cuándo te pican? Cuando se me hincha la mano. ¿Y ya no quieres eso? ¿Qué hace falta? Aliviarme. No sé. ¿El hospital o qué falta? ¿Para que te hagan tu cirugía? ¿Qué falta? Pues aquí estarme en la casa, y aliviarme, y hacerme el trasplante. ¿El trasplante? ¿Qué te van a trasplantar? Las medulas. ¿De quién? De mi hermiana. Los padres, sus dos hermanas, y una de ellas donadora de la médula que le podría salvar la vida, han enfrentado con Julio Rodolfo esta batalla, y pese a carecer de recursos hasta para comer, están dispuestos a todo para que Dios y la ciencia hagan el milagro. Ya ni trabajo por estar pegado con el niño, porque al tiempo de que entre uno a una quimio, tiene que estar uno al pendiente para, si se ocupan plaquetas, como dije hace un rato, plaquetas, sangre, y si no encontramos plaquetas, tengo que yo pararme ahí al banco de sangre para que me hagan a mí mismo las aféreces, y si se las pasen al niño mes con mes, o cada 22 días, tengo que estar ahí al pendiente por si el niño ocupara cualquiera de las cosas. Ya tenemos todos los estudios, ya tenemos pijamas para entrar a la unidad, tenemos cremas, tenemos todo lo que nos han pedido, toda la lista que nos han pedido para entrar, ya nada más si nos dijeran, tráiganlo, este... Es una vida, sí, es una vida, y ahora sí que nosotros le buscamos por todos lados. Julio Rodolfo es un gran jardinero, ama la naturaleza, y anhela llegar a grande para convertirse en ingeniero, o integrarse a las filas de la Policía Federal, y cuidar a la gente, pero hace un mes una recaída, estuvo a punto de extinguir su vida, y con ella sus sueños. El otro, si no tiene raíz, pues ya para el otro, te mando el otro. Mira, mejor ese, ese sí tiene raíz. Es que quiero trabajar... ¿En qué? En policía. ¿Policía? Ajá. ¿Para qué policía? A ver, pláticame. Aunque sí, me gusta más. ¿Qué hacen los policías? Este... El trabajo de los rateros. ¿Y si eres policía estatal o federal? Policía. ¿Federal o estatal? ¿Quién en el estado o federal? ¿Andal en todo el país? En todo el país. La quimioterapia pasada, una quimioterapia que estuvo siete días conectada a una bomba. ¿Qué ocurre a ver? Pasando la quimioterapia de noche, de esas quimioterapias la han puesto, con estas son cinco, en todo su tratamiento. La familia de Julio espera que un corazón caritativo y un milagro le ayude a encontrar un hospital que trasplante de manera urgente a Julio Rodolfo. Y si alguna persona desea apoyar al niño para continuar esta lucha contra el cáncer, puede hacerlo en la calle Laguna Verde, número 94, Colonia Lago 1, de Morelia, Michoacán. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.